¿Qué tal estilócratas? Amigos, existen muchos tipos de estilos de vestimenta y generalmente tratamos de mostrarles cómo obtener una increíble apariencia con lo que tienen en su armario para conseguir esa imagen formal necesaria para el trabajo, el aspecto casual cuando vayan a un bar con un amigo o un look urbano cuando toman su tiempo para caminar por la ciudad. Pero lo importante es mantener el porte con elegancia, con el estilo que deseen. Sin embargo, poco nos hemos detenido con el streetwear o ropa callejera un estilo que ha ganado fuerza estos años y que se abrió camino en las calles tanto como en las pasarelas. La alta costura y la moda urbana se fusionan en este estilo único pues el streetwear cubre la vieja escuela del hip hop y la nueva escuela de moda. Así que si estás interesado en este estilo y no sabes con qué prendas empezar estas son las marcas que te darán las mejores prendas y accesorios street. 1. Supreme. La lista no puede empezar sin el gigante de la industria street. Supreme no solo es una de las grandes marcas de streetwear, sino que revolucionó la escena tradicional de la oferta y la demanda. Un caso del que ya hemos hablado con anterioridad. Inició un movimiento que la hizo ascender para convertirse en una de las marcas más veneradas en la moda actual. Con colaboraciones con marcas como Rolex y Louis Vuitton, sin duda esta codiciada marca que empezó como tienda de ropa para skaters te dará las mejores opciones. 2. Stussy. Conscientes de que si Sean Stussy no hubiese entrado al negocio de las camisetas gráficas en 1980, el panorama de la moda de hoy sería un lugar diferente, diversificándose en ropa surf y skate. Fue la primera y real etiqueta de ropa callejera. Una marca que sentó las bases del estilo streetwear. Stussy tiene fuerza e impulso en la moda, aún tras 40 años en la escena, proporcionando diseños innovadores y siempre fiel a sus raíces californianas. 3. A Coldwell. Marca británica que se ha posicionado fuertemente en estos últimos años. La originalidad del diseñador Samuel Ross se entiende a lo largo de la línea que divide la vanguardia y lo vestible, lo que le hace ganar el reconocimiento como un verdadero peso pesado de la industria. Los diseños utilizan siluetas y tejidos prácticos para crear ropa de calle digna de una semana de la moda. 4. Capital. Esta marca japonesa toma su nombre de una ciudad llamada Kojima, un área conocida como la Capital Denim de Japón. La marca reinventa los Estados Unidos de mediados del siglo, utilizando técnicas de producción tradicional para crear diseños con una sensación de ropa de trabajo auténtica. La estética es ecléctica e inspirada en lo artesanal. Si te gusta la mezclilla y la ropa americana con el toque callejero, esta marca es para ti. Carhartt Whip, una marca que nació para vestir a los obreros del norte estadounidense en el siglo XIX, pero que mutó en una marca de ropa callejera, una marca esencial en la escena del vestuario urbano. Carhartt Whip, subsidiaria de la marca Carhartt, combina la robusta calidad de la casa con el buen gusto del diseño contemporáneo. Una de las favoritas de los fans de lo street. 6. Palace, una marca con sentido del humor y que además ha estado colocando a Inglaterra en el mapa streetwear desde 2010. En el relativamente corto tiempo que lleva, la marca ha alcanzado un nivel de éxito no muy diferente al de su gemelo americano, Supreme. Su estética es deportiva, con chándales, gorras de béisbol y amarres regulares. 7. Nike, Nike es mucho más que una marca de ropa de calle. La cultura de los tenis es una gran parte de la moda streetwear y cualquier tenis que valga la pena es digna de la marca más respetada en el juego tanto profesional como callejero. Una parte justa de su éxito se debe al trabajo magistral del diseñador de calzado Thinker Hatfield, quien creó algunas de las siluetas más emblemáticas de la marca, incluidas las Air Max One, MAG e innumerables Air Jordans. Además, Nike no podía faltar en nuestra lista, dejando afuera a su duro rival, Adidas. Estas fueron las marcas de ropa streetwear que te recomendamos si estás interesado en la moda street o para que conozcas más este estilo. Cuéntanos en los comentarios, ¿dejamos atrás una marca que merecía estar en la lista? Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.